Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Si tú te apoderas de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Si tú te apoderas de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apodérate, apodérate de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré